Los habitantes de calle llegaron hasta las puertas del almacén. Uno de ellos se acerca a la ventana y empieza a sacar del establecimiento lo que serían pares de zapatos y se los lanza a su cómplice quien los va guardando en un costal. Yo estaba en la casa ya descansando y cuando llegaron unos vecinos de acá a avisarme que habían partido el vidrio y se habían metido y habían robado los zapatos. En el momento no sabemos porque apenas estamos abriendo y mirar para ver. Ayer vinimos a recoger lo que había quedado en la ventana y organizar un poco acá para que no cogieran más porque de pronto volvían. En el video que fue grabado por una cámara de seguridad instalada en la zona también se ve a los dos delincuentes quienes empezaron a cometer el robo hacia las 11 y 30 de la noche en el barrio Torcoroma. También se alcanza a apreciar en la grabación cuando los habitantes de calle se cambian de zapatos los que llevaban puestos por unos nuevos. Tuvieron un buen tiempo porque se cambiaron los zapatos, dejaron los viejos, dejaron hasta unos bolsos y se fueron estrenando. Pues sí, uno a veces por buena gente los deja a recostarse ahí y se echan a dormir aquí a la hueltica y uno no les dice nada por dejarlos ahí. Pero vea que el que pasó todo el día durmiendo ahí, uno y que le dicen el chinche y el otro y que soldados fueron los que hicieron el mal. Los dos sujetos llevaban varios minutos cometiendo el robo cuando fueron sorprendidos por un ciudadano que se acerca, les dice algo y los dos hombres emprenden la huida con la mercancía. Los ciudadanos denuncian los robos de manera constante en esta zona y piden a las autoridades competentes dar con los responsables de este nuevo hecho delictivo que deja pérdidas materiales al dueño del local comercial.